Agentes de la OIJ destacados en la sección de fraudes detuvieron el viernes anterior a un hombre de 45 años quien figura como sospechoso de los delitos de estafa y falsedad ideológica. Según el informe preliminar al parecer el sospechoso se hizo pasar como el dueño de una propiedad ubicada en Escazú misma que estaba valorada en un millón de dólares. En apariencia este sujeto se presentó ante un notario público donde falsificó las firmas del dueño y una vez que logró disponer de la propiedad la canjeó por 17 autobuses. Los agentes judiciales realizaron un operativo en el sector de San Diego en la Unión en Cartago donde además de detener al sospechoso se logró el decomiso de evidencia importante para la investigación como un cobertor de chaleco antibalas, dos fundas internas para arma de fuego, dinero en efectivo, así como documentos y prendas. El detenido fue presentado con un informe al Ministerio Público y le impusieron dos meses de prisión preventiva. Luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos, agentes judiciales destacados en la delegación regional de Punta Arenas realizaron esta mañana 12 allanamientos en Chacarita, El Roble, Barrio Carmen, Barranca, San Ramón de Alajuela y Tamarindo de Guanacaste, donde se logró la detención de 10 hombres y una mujer quienes figuran como sospechosos del delito de homicidio calificado. Los hechos con los que se le vincula habrían ocurrido el 3 de enero del 2023 en horas de la noche en el Roble de Punta Arenas, cuando tras una balacera habría resultado herido por proyectil de arma de fuego un masculino de apellido Álvarez Jiménez de 21 años de edad y de nacionalidad nicaragüense, quien falleció producto de las heridas sufridas. Otro de los casos se remonta al 28 de mayo del presente año, cuando un hombre de apellido Vallejos Monterrey de 19 años de edad perdió la vida tras recibir varios impactos de bala en el sector de Chacarita en Punta Arenas. Y por último, el pasado 27 de agosto se habría dado una balacera en Boulevard del Sol en Barranca, donde habría fallecido un masculino de apellido Álvarez Zúñiga de 21 años de edad. Las personas detenidas fueron presentadas con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Agentes del OIJ de San Carlos realizaron el allanamiento a una vivienda en el sector de Venecia en San Carlos, logrando la detención de un hombre de 34 años, sospechoso de los delitos de violación en perjuicio de persona menor de edad, amenazas agravadas y seducción y encuentros sexuales con persona menor de edad. La investigación se inició en septiembre del presente año, luego de que se recibiera la solicitud por parte del Ministerio Público, tras haber recibido la denuncia. Al parecer, los hechos se dieron entre junio y agosto del presente año, en el sector de Venecia. Luego de varias diligencias de investigación, se procedió a realizar el allanamiento a la vivienda, logrando la detención del sospechoso. Agentes del OIJ destacados en la sección de capturas detuvieron a un hombre de 27 años y en cuenta con una orden de captura activa emitida por el Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José. Esta orden fue emitida el 2 de octubre del presente año por el delito de desobediencia. Luego de varias diligencias policiales, este masculino fue detenido pasada a las 10 de la mañana en el sector de Ayarco Sur, en Curri de Abad, el detenido quedó a las órdenes de las autoridades judiciales que lo requerían para los correspondientes.